¡Hermoso! ¡Hermoso su lugar! Y miren nada más, y como buen regio, hay que ir a visitarlos. Hola amigos, mi nombre es Valeria Esquerquiñones y soy Reina Turismo México. Mando un saludo para Xochimilco, porque Xochimilco es... ¡Tierra de flores! ¡Así es! Entonces les mandamos un saludo acá desde el Rancho del Grano Antis, para que vengan a visitarnos, ya comadremos. ¡Hasta Xochimilco! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ojalá y nos inviten pronto! Alcalde José Carlos, lo estamos esperando. ¡Venga pa' acá! Del 7 al 10 de abril, la Comisión Representativa de la Alcaldía Xochimilco, acompañada con las ganadoras de la flor más bella del ejido, promocionaron los atractivos turísticos y sitios de interés histórico de la demarcación, así como tradiciones y la fiesta de la flor más bella del ejido, en la edición 44 del Tianguis Turístico, celebrado en el puerto de Acapulco. Entre compradores nacionales e internacionales, corporativos turísticos y expositores provenientes de todas las entidades federativas, Xochimilco tuvo una destacada participación, tras inaugurar los dos espacios dedicados a la cementera de flores. Estamos en este momento en dos stands, por parte de Ciudad de México y por parte de las ciudades patrimonio. Para nosotros es de gran importancia poder tener presencia, porque podemos difundir nuestra bella alcaldía. Todos los atractivos que tenemos, todas nuestras tradiciones. Lo dijo ayer muy claro el presidente de la República, si quieres vender tienes que mostrar, tienes que enseñar. Y es lo que estamos haciendo, Xochimilco, haciendo presencia en este evento tan importante. Con el fin de potenciar el patrimonio cultural de Xochimilco, el titular de la Dirección General de Turismo y Fomento Económico y la concejal Atenas Gallardo Galicia, también asistieron a la segunda sesión de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, en la que junto con representantes de las distintas ciudades, se analizó la política turística actual, con el propósito de buscar nuevos mercados potenciales para atraer turismo a Xochimilco. Lo que queremos es aumentar la hora de estadía que esté la gente que visita allá. Tenemos como 4 millones de visitantes al año, o sea que es muchísimo. Los atractivos son muy grandes. Es la parte donde sí les pediría, porque es la parte que queremos aperturar. De hecho yo estaba hablando ahí por ahí con diferentes compañeros de agencias de viajes, con Sector, para abrir rutas, rutas culturales, rutas gastronómicas. Xochimilco formalizó el intercambio cultural entre la ciudad de Morelia y la Primera Alcaldía de Xochimilco. Esto con la intención de unir esfuerzos para posicionar ambos sitios turísticos como buena fuente económica a través de la cultura. Con estas acciones, el gobierno de la Primera Alcaldía de Xochimilco, trabaja para convertir a la demarcación como un polo de atracción enclavado al sur de la ciudad. Primera Alcaldía Xochimilco ¡Sachimilco, tierra de flores!